Música 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 Ehhh anda les voy a mandar este video porque estoy dándome cuenta que Hijo de la chingada Ya vieron? Ahí a ver si quedó grabado eso Ahí vieron como se avientó la puerta Esas son las cosas que pasan aquí a veces Ahí está la moana Ahí está la moana Es lo que les digo, se avientan las cosas Ah, pero no está tirada ni nada Hijo de su madre, traigo la piel chinita No, pues no Esperaba que Esperaba que me hubieran hecho una broma No, ando a posar uno mejor Atacadón aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video